¡Muy buenas! Y os traigo un nuevo top. Y en esta ocasión os traigo un top que me habéis pedido muchos de vosotros. Un top de juegos de roleplay. Los juegos de roleplay se están haciendo cada vez más y más populares. Y no solo dentro de Roblox, solo hay que ver series como Marvel y Vice para ver que el roleplay está muy de moda últimamente. En cuanto a los juegos que os traigo hoy, no voy a traer los típicos juegos de roleplay que todo el mundo ya conoce, como por ejemplo Adopt Me, Brookhaven o Guts Online. Sino que voy a intentar traer juegos que sean menos conocidos, para que así podáis ampliar vuestra lista de juegos de Roblox. Así que bueno chicos, no voy a alargar más esta instrucción. Y prepararos muy bien porque os traigo los mejores juegos de roleplay en Roblox. Y una vez hecha esta instrucción, vamos con el top. Número 5. Hospital Roleplay. Empezamos el top con un juego que centra todo su roleplay en el día a día de un hospital. En Hospital Roleplay puedes elegir entre una buena variedad de trabajos. Puedes trabajar de recepcionista, de dentista o de doctor. Además de que por supuesto puedes hacer también el rol de paciente. Como paciente tendrás que ponerte a la fila y esperar a que te atienda un médico. Aunque como de costumbre, estas suelen estar muy saturadas y tendrás que esperar un buen rato. Pero en lo que esperas puedes ver que se cuece por ahí, como un plátano intentando atracar a un hospital. Una vez te atiendan, que por cierto, a mí me atendió un perrete muy majo, ya empezaréis a rolear para intentar curaros. A mí el perro que me atendió me curó una pierna rota con un martillo. Lo más gracioso de este juego es su aleatoriedad, además de la imaginación que tiene la gente. Por ejemplo, este pelotocino ha recibido radiación por una explosión nuclear. Además de todo esto, podemos elegir ser un bebé y que nos intenten adoptar. Aunque con estos cabezones no sé ni cómo nos tenemos en pie. Otro rol que podemos desempeñar es el de policía. Aunque como ya os podéis imaginar, lo único que vamos a hacer es vaguear y hacer el tonto por el mapa. Así que pasando con la puntuación, Hospital Roleplay se va a llevar 3 y anuts y medio en diversión. Ya que los momentos tan aleatorios que puede dejar este juego llegan a ser muy divertidos. Y en cuanto al tema del roleplay, este se va a llevar 2 y anuts y medio, ya que todo el roleplay se centra en el chat. Con lo que contando todo esto, Hospital Roleplay se va a quedar con el quinto puesto en el top. Número 4, Seabour City. Y en el puesto número 4 os traigo un juego que ha salido hace relativamente poco, ya que ha salido en julio de 2020. Seabour City es un juego en el que comenzarás tu vida en una ciudad costera, en la que podrás tener tu propia casa, a elegir entre un montón de casas diferentes, también podrás tener tu coche e incluso tener un hijo si te apetece. En Seabour City podréis rolear como si tuvieseis una vida completamente normal, ya que podéis llevar vuestra ropa a la lavandería, podéis ir al gimnasio para poneros bien mamadotes, podéis alquilar una habitación en un motel e incluso podéis dar un concierto. Una de las cosas malas que tiene este juego es que todavía se encuentra en desarrollo, con lo que es muy probable que encontréis algún bug. Por ejemplo a mí se me buggeó la personalización del avatar, y ya no me puedo quitar el peinado que me he puesto. La decepción, la traición amigo. Bueno, ignorando mi nuevo peinado, en Seabour City podréis elegir entre muchos trabajos diferentes, como por ejemplo policía o médico. Aunque también hay que decir que algunos de esos trabajos son de pago, pero la gran mayoría por suerte son gratis. En este juego encontraréis también un montón de objetos que podréis equipar en vuestro inventario, y con ello podréis rolear mucho mejor. Además también tenemos bailes y muchas otras expresiones. Otra de las cosas que podemos hacer en Seabour City es adoptar y criar un bebé, aunque a algunos se les da mejor que a otros. Pero bueno, ¿tú de qué vas? ¡Ven pa' que hombre! Así que pasando con la puntuación, Seabour City se va a llevar tres y a noche y medio en diversión, ya que este juego nos ofrece muchas posibilidades para divertirnos. Lo único malo es que a la hora de elegir una casa y un coche, este nos limita bastante, ya que hay muy pocos y además son prediseñados. Es decir, no podemos crear una casa por nuestra cuenta. Y en cuanto al tema del roleplay, este está bastante bien hecho, hay muchos trabajos disponibles y muchos objetos que te ayudarán a rolear, con lo que se va a llevar tres y a noche y medio en el aspecto del roleplay. Con lo que contando todo esto, Seabour City se va a quedar con el cuarto puesto en el top. Número 3. SCP Roleplay. Y en el puesto número 3 os traigo un juego que os gustará a todos los fans del SCP. SCP Roleplay es quizá el juego de roleplay más complejo de este top, con lo que si te quedas con ganas de saber más sobre este juego, te recomiendo buscar una guía en YouTube, ya que yo solo voy a comentar lo más básico del juego, ya que este juego da mucho de qué hablar. Cuando entréis a SCP Roleplay, podréis elegir entre tres roles diferentes, los cuales son los roles iniciales. Los demás roles les iréis desbloqueando a medida que vais jugando y subiendo de nivel. Entre los roles principales tenemos el rol de clase D, los cuales son prisioneros que se utilizan como sujetos de pruebas, a los que se les obliga someterse a pruebas para comunicarse con los SCP y así poder estudiarlos. Como clase D, puedes elegir intentar huir de las celdas y crear el caos junto a los insurgentes, o puedes elegir colaborar con los científicos. Hablando de los científicos, este es otro rol que puedes desempeñar al comenzar, cuyo objetivo es estudiar a los SCP y realizar multitud de experimentos. Y estos serán acompañados por los guardias del departamento de seguridad, cuyo objetivo es escoltar estas pruebas, defender el orden en la fundación y controlar que los miembros de la clase D no se descontrolen. En cuanto a los SCP, podéis encontrar un montón de SCP diferentes, de los que encontraréis SCP amigables y hostiles. Así que pasando con la puntuación, SCP Roleplay se va a llevar tres años y medio en diversión, el juego es de lo más divertido. Lo único es que tendrás que ver algún tutorial que te enseñe a jugar más en profundidad, ya que yo solo he comentado lo más básico del juego. Y en cuanto al Roleplay, hay muchos más roles de los que he comentado, los cuales iréis desbloqueando a medida que jugáis. Además, la gente se toma muy en serio el Roleplay en este juego, con lo que se va a llevar cuatro años en cuanto al Roleplay. Con lo que contando todo esto, SCP Roleplay se va a quedar con el tercer puesto en el top. Número 2, Generic Roleplay Game. Y en el puesto número 2 os traigo un juego que me recomienda un suscriptor, y es que no tenía ni idea de la existencia de este juego. Pero después de probar de durante un rato, os puedo asegurar que es uno de los juegos de Roleplay más divertidos a los que he jugado. Generic Roleplay Game es un juego en el que serás habitante de una pequeña villa, en el que tendrás que intentar convivir en paz y armonía. Cosa que casi nunca pasa. Dentro de esta villa, podrás elegir entre muchos trabajos diferentes, cada uno con diferentes objetivos. Además, cada uno tiene sus pros y sus contras, con lo que deberás elegir bastante bien. Al principio tendréis que jugar como campesino, ya que es el único trabajo gratuito. Como campesino deberás ganar dinero trabajando en el campo, talando árboles y recogiendo arroz. Y con el dinero que ganes, puedes elegir entre mejorar estas herramientas, adquirir una buena casa, bueno, adquirir, meterte en un alquiler. Ya que también está el trabajo de arrendatario, y os aseguro que os van a sablar. Además, también podéis ahorrar para cambiar de trabajo, ya que el de campesino es en el que más vais a sufrir, ya que estaréis casi siempre muriéndoos de hambre, y como veréis, vuestro personaje adelgazará. Además de lo que pasa en la aldea, también existe una pequeña zona en la que están los bárbaros, los cuales son los enemigos de los aldeanos. Cuando estos tienen hambre, intentarán invadir la aldea para conseguir algo de comida, y aquí es donde entran los otros trabajadores que hay en la aldea. Como por ejemplo los médicos, que están ahí para sanar a todos los heridos. También entran los guardias, que son los que defienden el pueblo, y también son muy importantes los conserjes, que son los que limpian todo el estropicio. Aunque yo diría que ser conserje, es el trabajo más arriesgado que hay. Otro trabajo muy importante, y el más deseado en toda la villa, es el de ser el líder, que será el jugador que más tiempo lleve en el servidor. Los siguientes líderes serán los siguientes jugadores que lleven más tiempo dentro de este mismo servidor. Como líder tendrás que aprobar leyes, regular el precio de la comida, o fijar cuántos impuestos va a pagar la gente que vive en la aldea, desde un 0% hasta un 100%. Si como líder lo haces bien, seguro que todos los ciudadanos irán a mostrarte su lealtad. Así que pasando con la puntuación, Generic Roleplay Game se va a llevar 4 y a noche y medio en diversión. Y es que a pesar de que este juego sea una pareja de los juegos de roleplay, este llega a ser uno de los más divertidos. Y en cuanto al tema del roleplay, hay muchos trabajos disponibles para hacer que la aldea funcione. Tienes que trabajar, pagar impuestos, e incluso te puedes morir de hambre. Más realista no puede ser. Con lo que se va a llevar 4 y a noche y medio en el roleplay. Con lo que contando todo esto, Generic Roleplay Game se va a llevar el segundo puesto en el top. Y bueno, antes de pasar con el primer puesto, me gustaría hacer una mención especial a todos esos juegos que no he mencionado en este top. Estos juegos son Brookhaven, Adopt Me, Guts Online, Playbill o Roblox Shanghai School. Y aunque no tengan un puesto en este top, os recomiendo muchísimo jugarlos. Número 1, Role Citizens. Y el primer puesto del top se lo lleva un juego que ya tiene bastantes añitos en Roblox. Y es que Role Citizens lleva activo desde 2013. Role Citizens a grandes rasgos es una copia de GTA V. Y en este juego podremos elegir entre ser policía, criminal o simplemente ser un ciudadano. En cada uno de estos roles tendremos una lista de misiones que podremos ir completando. Como criminales deberemos hacer pues cosas de criminal. Y como policía tendremos que combatir el crimen. Aunque aparte de criminales y policías, también podremos tener otros trabajos. Como cocinero en un restaurante, cajero en un supermercado o conductor de autobuses. Y os puedo asegurar que en esta ciudad no os vais a aburrir. Ya que podéis ir al cine, a tomar un café, podéis ir al gimnasio. O podéis ir al banco a hacer un plan de inversiones y sacarle un rendimiento a vuestro dinero. Como veis hay muchas zonas de ocio y trabajos con los que podéis ganar dinero. Con todo este dinero podréis compraros un coche, ropa nueva o comprar la casa de vuestros sueños. O al menos a la que alcance vuestro bolsillo. Y vuestra casa la podréis decorar completamente a vuestro gusto. Ya que hay un montón de muebles disponibles en el catálogo. Así que pasando con la puntuación, Role Citizens se va a llevar el liando de diamante. Ya que es de los juegos de roleplay más divertidos que hay en Roblox. Con lo que una vez contado todo esto, Role Citizens se va a quedar con un muy merecido primer puesto. Y bueno, esto ha sido el top. Espero que os hayan gustado los juegos que os he traído hoy. Y antes de terminar el vídeo, como siempre, me gustaría agradecer el apoyo a todos los miembros del canal. Desde aquí mando un saludo a Alexis Brother, a Carita Feliz, a Matthew, a Diego Bautista Martínez, a Bolsa de Uvas, a Fabrizio X72, a Caballero Dorado 7, a Lemminix Vlogs y a Molly. Recuerda que si quieres hacerte miembro, lo puedes hacer mediante el botón de unirse o por el link que encontrarás en la descripción. Así que chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado el vídeo no olvides dejar un buen like y comentar qué te ha parecido. Además puedes suscribirte para no perderte más contenido como este. Así que dicho esto, me despido. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!